Nosotros, como he dicho, defendemos la unión, pero tenemos una línea roja que no vamos a cruzar. Y como he dicho antes, nuestra candidatura no va a permitir vinculación ni con partidos políticos ni con sindicatos. Con lo cual, pues, por supuesto que creemos que todavía tenemos margen de unión y ojalá lo vean también algún otro candidato que podría unirse a nuestro proyecto. Y manteniendo, como digo, esta independencia que creemos que es clave en el Colegio de Médicos. Y efectivamente creo que se ha perdido. Y es más, leyendo las declaraciones del actual presidente del Colegio de Médicos, los momentos en los que se han producido esas declaraciones, cómo esas declaraciones, pues, a veces se han limitado a atacar a medidas que se habían tomado desde el Gobierno en la Comunidad de Madrid y a defender las medidas que se habían tomado desde el Gobierno central, es evidente que se ha politizado la actuación del Colegio de Médicos. Además, como he dicho antes, no es solo que se haya politizado, sino que no ha habido una defensa. Es decir, desde que se han convocado las elecciones, hemos visto más declaraciones en el Colegio de Médicos que durante toda la pandemia. Y es muy triste que el Colegio de Médicos no haya ejercido un papel de liderazgo. Gracias.